¡Avión! ¡Saca a todo el mundo de la casa! ¡Avión! ¡Saca a todo el mundo de la casa! ¡Córrele! ¡Pámonos! ¡Avión! 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 ¡Salimos! ¡Sáquenme de todo el mundo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y allí esperaremos hasta las 9 de la noche. El que no llegue, debe continuar quebrado abajo, hacia el río grande. Y de ahí hasta la desembocadura del Santanena. Ahí esperaremos dos días. Pacho y Willy, ustedes van a tomar esta posición de aquí. Antonio y Arturo, en esta quebrada de acá. Nadie tire un tiro hasta que ellos lo hagan. Si escuchan disparos, primero asegúrense de que los han descubierto y que no están limpiando la zona. ¿Entendieron? Salgan ya. Willy. Estoy con Darío y refuerza la posición de Benigno. No vaya a ser que por el agotamiento se nos quede dormido. Darío. Fernando. Nosotros hemos estado más allá en peores líos que este. No. 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 No.